¡Suscríbete! Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus cariños cada día Y poderte combater Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería Y acierto a ver el camino Y me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Y acierto a ver el camino 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 Y acierto a ver el camino